Música Primero, un saludo grande para toda la gente en Argentina, me hizo el aguante al equipo que está en esta bandera, así que un saludo grande para todos. Estoy muy contento, muy feliz porque fue de a poco, aprendizaje, trabajo de Kipi, desde la primera corrida a Goiania, después de Interlagos, que ya había ido BOM, fue paso a paso, fue un podio, segundo lugar, construido, estoy muy feliz, muy agradecido a Toyota, de Argentina, de Brasil, a Kipi Full Time, a todo el equipo porque me dieron esta posibilidad y estoy contento, entonces quiero seguir trabajando así para ainda lograr mejores cosas. Pienso de la misma manera siempre, no es que ahora porque hice podio digo, pienso y voy y gano, no es así, y esto es muy difícil, muy difícil, por eso gusto tanto, por el nivel que hay, los pilotos, de Kipi, una cosa pequeña muda mucho, un resultado, una clasificación, entonces voy concentrado a hacer el mismo trabajo, responsable, a intentar, por supuesto, siempre pensando en ganar el mejor resultado posible, más continúo aprendizaje, que para mí es la cosa más importante, y también disfrutando, porque estoy disfrutando mucho este momento. ¡Gracias!